¿Qué tal amigos de al día con la iglesia? Bienvenidos a esta sección de un minuto para la familia en la cual vamos a hablar acerca de la escucha activa y la importancia de aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Comencemos a aprender sobre la empatía. Esta es una de las palabras más utilizadas en nuestra sociedad. La escuchamos cuando nos piden ponernos en el lugar del otro para poder comprenderlo o acercarnos a su realidad. Y frente a esta habilidad tan importante para la vida, caemos en un gran error. Creemos que escuchar al otro y comprender al otro es imaginarnos a nosotros mismos viviendo lo que el otro está viviendo. Gran error. A su vez, otra de las grandes señales de que debemos aprender sobre empatía es que al escuchar a otra persona respondemos con nuestras experiencias, con lo que pensamos y hemos vivido al respecto. Pero no nos damos la oportunidad de abrir nuestra mente y nuestros sentidos a lo que el otro está diciendo, corriendo el riesgo de generar mayores malentendidos, de perdernos la valiosa vida del otro e inclusive de generar distancia en nuestras relaciones. Y es por estas razones que hoy quiero compartirles tres recomendaciones para trabajar en tu empatía y capacidad de escuchar realmente. Primera recomendación. Dispon tu cuerpo. Una gran ayuda para escuchar a otra persona de manera atenta es disponer el cuerpo ante la otra persona. Extremidades relajadas, sin cruzarlas, mirada fija en los ojos de la otra persona, intentando imitar gestos, ojo acá. Cuando imitamos gestos de postura, esto transmite confianza a la otra persona. Segunda recomendación. Preguntemos antes de afirmar. Para ser respetuosos con lo que los demás nos están expresando, aprendamos a diferenciar nuestras percepciones de lo que para el otro es importante. Evitemos juzgar y promovamos preguntas que nos ubiquen frente a la experiencia del otro. Es diferente la experiencia del otro a lo que yo pienso sobre la experiencia del otro. Y por último, la tercera recomendación. Convirtámonos en expertos de la responsabilidad. Cuidado, dejemos los juicios de lado. Nuestras percepciones son válidas, pero no tienen por qué ser la verdad de los demás. Si aprendemos a escuchar con atención, nos daremos cuenta que la experiencia del otro es única y merece respeto. Y con estas tres recomendaciones que nos pueden acercar a la empatía y aprender a escuchar, quedamos con la gran misión de valorar al otro desde su esencia y demostrarlo por medio de nuestra apertura en escucha y nuestro respeto desde el cuerpo y la palabra impecable. Recordemos, la empatía y la escucha activa son la clave de las sanas relaciones. Si te interesa aprender más sobre este tema y muchos más, puedes contactarme por medio de las redes sociales que ves en pantalla. Estaré atenta a acompañarte y desde aquí, desde Un Minuto para la Familia, te envío un gran abrazo hasta tu hogar.